Le ha tocado comandar los destinos del club en los momentos más difíciles. Allá, cuando la luz de la Liga de la Sierra se estaba prácticamente apagando y la institución prácticamente no tenía actividad, había un receso futbolístico y ahí llegó su mano. Quizás con una de las decisiones más trascendentes de la historia que era migrar hacia la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez. Así fue como a puro coraje se decidió comenzar con los trabajos de remodelación de este hermoso estadio que tenemos hoy en el estadio Agustín Rupel de acuerdo a las exigencias que estaban exigiendo en esta nueva competencia. Hubo muchos insabores, idas y vueltas y muchas dificultades para superar a la fiel fiel justamente a la historia subgrana. Fue un más sufrido que automótono y ninguno. Pero nada detuvo el ímpeto y las ganas de esa gente que tenía un objetivo muy claro. Y no conforme con el paso dado de ingresar a la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez y de hacer este nuevo estadio, tiempo después se encaró en este caso la nueva tribuna de cemento, la tribuna que vamos a estar ahí viendo, que vemos cotidianamente viendo todos los domingos o todos los sábados o todos los días que venimos al club vemos esa magnífica tribuna de cemento. Tiempo después esa obra quedó cristalizada y la vemos cristalizada y es imponente, es una de las tribunas más lindas que existen en la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez. Y es por eso que la familia del Automoto Club Deportivo reconoce a quien fuera presidente en dos periodos consecutivos, en enero del 2003 y marzo del 2007, el Automoto Club Deportivo reconoce y con un fuerte aplauso al señor Jorge Futuyá. La verdad que es una sorpresa, pero bueno, siempre es bueno que haya un reconocimiento a un grupo de gente que soñó con... Yo en una oportunidad dije que el club se refundaba en el 2003 y me trajo bastantes problemas, pero lo que quise significar era que se había caído la actividad y tuvimos el coraje de pensar no solo en que siga la actividad, sino pensar en grande. Pero bueno, las instituciones son así. La verdad que muchas veces no es gratificante, pero bueno, se hicieron todas las cosas, el club está caminando y en nombre mío, en nombre de los que están hoy acá y en nombre de los que están, de los que no están, que no han podido venir. Muchas gracias por el reconocimiento y bueno, espero que esta institución siga creciendo como hasta ahora. Muchas gracias. Hemos decidido que a partir de este momento la tribuna de cemento pase a llamarse Jorge Futuyá. ¡Fuerte el aplauso para Futuyá! Vamos a descubrir el cartel que va a estar en breve puesto en esa tribuna de cemento imponente que tenemos a uno de los laterales de la cancha. ¡Fuertes aplausos para Futuyá!